Hacienda de tierra blanca José Francisco era el hombre de aquel rico apotentado Igual robaba un caballo que una punta de ganado Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Me quedan cinco en la carga y tres en la carrillera Alcanzó a llevarse cuatro antes de que él se muriera Con un balazo en la espalda no era posible escapar Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios La muerte me está llevando, quisiera ser fundamento Lo que le robo a los ricos no llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron nadie supo con la bola No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios